La rancherita del Carmen Recuerdo de procesiones con Farini y Sirigliano Ramagliolo, Fiti y Paldi, Espalina y Cucharano La murga, los Catanzaros, con su dialecto italiano Miglino, Calazalesi, Lobongiom y Capranzano Los añosos eucaliptos, Piazza, Sampini, Ferrante Aquellate, Huelche, Negra, Panetro, Bato y Violante Miglia, Solos, Balicenti, Madiofas y Olpavone Los Trainalos, Oliveto, Los Gelosi con Falone El pincel de Filippini, les pinta esta rancherita A cemento, a la Arenales, San Lorenzo y Chacarita Con bota, lápiz restivo, con farinela y alita Perdonen algún olvido, se acaba esta rancherita ¡Gracias!